El senador Oscar Ortiz opinó sobre la necesidad de establecer el pacto fiscal para una correcta distribución de recursos económicos. Hay una actitud del gobierno de transferir las responsabilidades y quedarse con el dinero. Fue lo que hicieron, por ejemplo, con los hospitales, que transfirieron los hospitales, las alcaldías, las gobernaciones, pero que se dieron con los recursos. Y aquí hay un concepto equivocado. Los recursos provienen de los impuestos que paga la gente. Y esos impuestos se generan en actividades económicas que se realicen en los municipios, en los departamentos. Por lo tanto, estos recursos tienen que beneficiar en mayor medida a la gente. Si se siguen centralizando los recursos de un gobierno nacional cada vez más grande, cada vez más ineficiente, cada vez más corrupto, obviamente lo único que hacemos es impedir de que la gente reciba los beneficios que requiera a través de servicios públicos de calidad y con la cobertura adecuada.